Muchas gracias compañeras y bueno, como lo estamos informando en los últimos días, luego de una serie de agresiones a inspectores de tránsito, hubo ayer también unas cuantas reuniones de cara a buscar una solución a este tema. Estamos con Valeria Ripoll, Secretaria General de ADEON, porque justamente el sindicato hizo tres planteos puntuales a la Intendencia de Montevideo. Gracias por estos minutos. ¿Qué es lo que ustedes pidieron y a lo cual está supeditado entonces hoy una respuesta? Bueno, nosotros hoy tenemos una reunión en realidad para acordar el mientras tanto, la Intendencia logra conseguir los tres implementos, digamos, o las tres soluciones en cuanto a seguridad que piden los inspectores de tránsito. El primero es poder contar con la cámara GoPro, poder tener una cámara cada uno de los inspectores al momento de poder realizar su tarea, que quede registrado y no depender de videos de vecinos que casualmente puedan grabar la situación, como pasó la agresión de hace dos días o alguna cámara del Ministerio del Interior o algún local comercial. Entonces, esto a ellos les da seguridad de que queda registrado cómo fue toda la situación durante el trabajo. Después lo que tiene que ver con los equipos de comunicación. En Montevideo tenemos grandes problemas. Ya se había pasado hace unos años a comunicación digital y en realidad fue peor que la anterior. O sea, hay muchos puntos de Montevideo donde tú no tenés comunicación. Te pasa en Pozitos, te pasa en Villa Española, te pasa en El Cerro. O sea, muchos puntos de Montevideo donde intentás comunicarte con Central y es imposible. Y bueno, ante una agresión necesitas comunicarte lo antes posible. Después lo que también le planteamos, que esto se lo planteamos al Congreso de Intendentes también de forma general, tiene que ver con que las intendencias denuncien en el marco del artículo 171 del Código Penal, que allí las instituciones pueden denunciar el desacato a la autoridad. Las intendencias normalmente no lo utilizan, a salvo alguna excepción de alguna intendencia, pero no en casos de agresiones a trabajadores de este tipo. Se lo planteamos, bueno, la intendencia de Montevideo ayer lo que nos respondió es que iban a hacer las consultas jurídicas, si no se contraponía con ninguna normativa departamental que tenga resuelta la intendencia, eso va a estar para la semana que viene, la respuesta jurídica, lo que tiene que ver con los equipos de comunicación. Se estaba haciendo un plan piloto, ese plan piloto aparentemente mejoró muchísimo la comunicación en las distintas zonas donde tenemos problemas y que se supone que en un corto tiempo eso estaría resuelto. Lo que va a demorar un poco más también es la Cámara, porque eso implicaría normativa, ¿no? Cuándo se usa, cómo se usa, va a necesitar algún tipo de reglamentación. Y bueno, en el día de hoy lo que vamos a acordar es, como te decía, el mientras tanto, cómo trabajamos en coordinación con policía, que podrán ser eventuales de la intendencia, o bueno, si se necesita el MAS, se verá de contratarlo en Servicio 222, para que puedan salir con los inspectores a realizar las tareas de la cotidiana hasta que resolvamos lo de fondo, ¿no? Ya nos tenemos que despedir, pero terminó el paro a las 7 de la mañana. De todas formas, por la reunión a las 10, los inspectores no están en calle. ¿Cuándo volverían? ¿Cuándo retomarían? Bueno, nosotros tenemos la reunión a las 10, está convocada una asamblea posterior a esta reunión, así que si es de recibo lo que plantea la intendencia, seguramente resolvamos en el correr de la mañana, al mediodía, si se acepta o no la propuesta para salir a trabajar. Muchas gracias por esto, Miro. A ustedes, a las órdenes. Y por supuesto, vamos a estar atentos a este resultado. Volvemos con ustedes a Estudios.